¡Hola, amigos! ¿Qué tal, amigos? Buen día para todos ustedes. Comenzando una nueva emisión de la mañana de Campo Directo cuando son las 6 y 30 de la mañana de este día miércoles. En minutos tendremos una entrevista en exclusiva con el licenciado Jorge Ingaramo sobre la actualidad económica financiera de nuestro país y lo que se viene para los próximos meses. Si les parece, comenzamos a desarrollar nuestro espacio agropecuario presentando estos titulares. El miércoles 10 de octubre se realizará la jornada La Agenda del Campo Cordobés, articulación público-público. El encuentro es organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El lugar será la estación experimental del INTA en Manfredi. El Plan Provincial Agroforestal, el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, conservación de suelos, clima, malezas, cultivos de cobertura y riego son los ejes que se expondrán durante su realización. La asistencia acredita 8 horas para el ítem capacitación del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias. Modernizan la normativa en biotecnología microbiana. La Secretaría de Agroindustria de la Nación renovó los procedimientos para la liberación experimental a campo en invernáculos y boxes de bioseguridad, en condiciones controladas de microorganismos genéticamente modificados. La medida se implementa a través de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía. La normativa previa, que databa del año 1992, solamente se refería a microorganismos utilizados como vacunas veterinarias. La normativa actual se aplica a cualquier microorganismo de ADN recombinante de uso agroindustrial. Es el momento de presentarles las cotizaciones, el mercado de cereales de Rosario y el mercado ganadero de Liniers. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD, valores que crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.800 pesos, futuro mayo 2019, 251 dólares. Maíz, 5.200 pesos, futuro marzo 2019, 145 dólares. Trigo, 8.200 pesos, futuro enero 2019, 195 dólares. Sorgo, 4.200 pesos. Girasol, 10.638 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 45 pesos con 86 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 47 pesos con 69 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 44 pesos con 33 centavos. Vacas buenas, 38 pesos con 82 centavos. En tanto, para Invernada se pagaron los terneros, 47 pesos con 0,8 centavos, el promedio por kilo vivo. Y el dólar abrirá esta mañana a 37 pesos con 20 centavos para la compra, 39 pesos para la venta. Nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más información aquí en La Mañana de Campo Directo. Continuamos en nuestro micro agropecuario La Mañana de Campo Directo en este día miércoles. Al comienzo de nuestro espacio agropecuario le adelantábamos que tuvimos la oportunidad esta semana de dialogar con el licenciado Jorge Ingaramo, economista. Esto fue en la Bolsa de Cereales, en el marco de las sextas charlas granaderas organizadas por esta institución y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En esta oportunidad dialogamos con el licenciado Ingaramo, le consultamos sobre las actuales medidas financieras que tomó nuestro gobierno y las implicancias que va a tener en la sociedad y en el sector agropecuario los próximos meses. Esto nos decía. Licenciado Ingaramo, bueno, usted ha manifestado en la charla de hoy aquí en la Bolsa de Cereales que esta sería la última oportunidad que tenemos. Sí, la bala de plata. Yo creo que después de esto viene el default, el abandono, que yo no lo creo. Yo no creo en el default, yo no creo que el Fondo Monetario Internacional, el Tesoro Norteamericano y Trump nos abandonen. Así que esa opción no la creo. Pero lo que sí creo que la próxima, si fallamos con esta, es directamente la dolarización completa de la economía y desaparecer la moneda peso porque no tiene ningún sentido tener una moneda si no sabemos hacer nada para cuidarla. La política económica se va a decidir, yo diría, en los próximos dos o tres meses. Antes de Navidad tiene que estar o más o menos acomodada la cadena de pagos y los sistemas normales de funcionamiento de la economía, la venta de dólares, todo eso normalizado antes de Navidad. O si no vamos a tener muchos problemas desde el punto de vista social que van a ser muy difíciles de manejar. La banda de flotación no resuelve ningún problema, lo crea el problema. Es un instrumento completamente innecesario, completamente absurdo. Pero si usted hace control cuantitativo, lo que se llama el ancla nominal de las variables monetarias, o sea, controlar la base monetaria, dicho en buen romance, y a través de la base monetaria controlar los encajes y con los encajes controlar la liquidez total de la economía, no hay ninguna necesidad de banda cambiaria si es que usted no tiene déficit fiscal. Ahora, si tiene déficit fiscal, preocúpese porque tiene otro problema. Acá nosotros hemos resuelto el problema del déficit operativo porque va a haber un presupuesto con déficit cero que espero se cumpla y que además tiene un impuestazo atrás que hace que sea muy factible que se cumpla. Porque el impuestazo le va a dar 230.000 millones de pesos de los 500.000 que hay que reducir el déficit. Y por otro lado tiene a la guita del fondo, que son 36.000 millones de dólares en prácticamente 15 meses, que le alcanzan para todos los vencimientos de capital e intereses de la deuda externa y de la deuda interna argentina, excluidas las deudas del Banco Central. El panorama financiero está mucho mejor ahora que el 22 de junio. Dicho de otra manera, entre el 22 de junio que recibimos la primera guita del fondo y ahora hemos hecho los dos trabajos sucios. Que es resolver el problema de quién iba a poner la guita para el déficit fiscal y resolver el problema de cómo íbamos a hacer para desmontar el perverso mecanismo de las LEVACs. Pensando en positivo, ¿cuál sería la primer señal que Doña Rosa puede ver cuando esto se empiece a reactivar? No, reactivar. La primera señal tendría que ser que baje el dólar. Que el plan se ponga en marcha, sea creído por el mercado, baje el riesgo país, baje y baje el dólar. Con lo cual rápidamente en los primeros vencimientos de deuda del Tesoro Nacional, inmediatamente empezaría a bajar la tasa de interés. Y eso va a desactivar toda la cadena especulativa y la gente va a volver a hacer la vida normal que hacíamos hasta el 24 de abril. En el 2001 prácticamente en un mes y medio se fugaron 19 mil millones de dólares, pero al exterior. Eso fue lo que pasó, con lo cual caímos en el corralito. Ahora no hay ninguna chance ni de fuga de capital ni de corralito, al contrario, viene la guita del fondo que se va a colocar como reserva y que se va a ir usando para refinanciar los intereses y el capital de la deuda. Con una ventaja, de que cualquiera sea la tasa que pida el mercado, siempre el Banco Central va a tener la posibilidad de comprarle esa deuda financiándola con el fondo. Y el fondo nos cobra el 3,82 en dólares. Mucho menos que lo que va a tratar seguramente al principio el mercado. O sea que claramente se va a poder refinanciar toda la deuda sin ninguna clase de problema. Si el plan sale más o menos bien y logramos bajar la inflación a un nivel razonable, 32, 35% este año, y logramos calmar el tipo de cambio, usted tiene prácticamente todos los sectores con chance de reactivación. Tiene el campo que le puede aportar aproximadamente 9.000 millones de dólares adicionales de exportaciones, tiene vaca muerta, tiene las exportaciones de gas a Chile, tiene la plata que está guardada que se va a gastar y se va a gastar en auto y se va a gastar en construcción, con lo cual dinamizan los sectores industriales y tiene el turismo. Y competitivos somos con este dólar. Por supuesto, con un dólar de 37 estamos recontra bien, ahora estamos con un dólar mayor, pero yo creo que es por efecto de la... Pero si uno mira la banda media que se puso, que pretenden a lo que... Se hacen los sabiondos que no saben manejar nada y sin embargo tratan de colocar bandas cambiarias, pero si uno mira, el nivel medio de esta banda está en 39, yo no creo que haga falta 39, 39 es un dólar donde solamente hay un solo vendedor que es el Banco Central, puede bajar tranquilamente a 37, 38 pesos por dólar y eso significa más turismo, más exportaciones, la recuperación de la industria y después nos faltará ver qué hacemos con Brasil que, bueno, pasará su momento de evaluación fuerte del Real a partir de que alguien se haga cargo del país, digamos, de que ese problema de competitividad que tenemos hoy con Brasil se tendrá que ir resolviendo a partir de la que viene. Jornada a campo del IPCBA en Cruz del Eje, Córdoba, más terneros con las mismas vacas Jueves 4 de Octubre, Cooperativa Regional de Cruz del Eje Ruta Nacional 38 a 2 kilómetros de Cruz del Eje en dirección a Villa de Soto Participa el INTA, entrada gratuita, cupos limitados Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090 Luego de compartir con todos ustedes las palabras del licenciado Jorge Ingaramo les presentamos a continuación la agenda, las principales actividades del agro previstas para los próximos días. El 17 de octubre se realizará en Hernando una jornada sobre aplicación de los Indicadores de Responsabilidad Social y Sustentabilidad para Empresas Agropecuarias Indicagro. Será dictado por miembros del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria y Arce, quienes guiarán a las empresas en la aplicación de los indicadores y gestión de la responsabilidad social. Su implementación otorga créditos para el programa Buenas Prácticas Agropecuarias del Gobierno de Córdoba. El 9 y 10 de octubre en Río Tercero se realizará el dictado del curso inicial para operarios de máquinas terrestres de aplicación de agroquímicos en el marco de la Ley Provincial 9.164. Las inscripciones son únicamente a través del portal de Ciudadano Digital. En la página web del Ministerio www.magya.cba.gov.ar se encontrará el instructivo con los pasos a seguir para la inscripción. De esta manera hemos llegado al final de nuestro microagropecuario de la mañana de Campo Directo. Les recordamos las actividades para esta semana. Hoy a partir de las 8 y 30 de la mañana en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, un productor en acción. La jornada organizada por APRECID y la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Mañana en Cruz del Eje estaremos a partir de las 8 y 30 de la mañana en la jornada a Campo Ganadera del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Esto se realizará en el predio de la Cooperativa Agrícola. El viernes en San Francisco, nuevo lanzamiento de productos de la firma Acron. Y a partir de las 11 de la mañana también en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la inauguración de la nueva residencia estudiantil. Cargada la semana estaremos en todos lados si Dios quiere. Nos reencontramos con ustedes mañana a partir de las 6 y 30 como todos los días aquí por la pantalla de Tele 8. Que tengan una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!